Ven y compra este Ford F-150 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Toca Metro. Espejo trasero de visión nocturna, diurna. Volante dirección con inclinación. Manejas de puerta negra. Conjunto de tapetes de cuatro piezas para piso. Advertencia de presión de llantas baja. Disponible ahora a nuestra concesionaria con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!